Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Y levantó testimonio en Jacob, y la ley estableció en Israel, la que encomendó a nuestros padres, para hacerlas saber a sus hijos, para que lo sepan las generaciones próximas y los hijos que nacerán. Habrán de levantarse y contarlo a sus hijos, pondrán en el Altísimo su confianza, y no olvidarán las obras de Dios, y sus mandamientos guardarán, y no serán como sus padres, generación desobediente y rebelde, generación que no abrió su corazón ni su espíritu, con Dios fue firme. Los hijos de Efraín, armados, tendiendo el arco, volvieronse en día de pelea, y no guardaron el pacto de Dios, y en su ley no quisieron vivir, y olvidaron sus obras y las maravillas que les mostró. A la vista de sus padres, realizó maravillas, en la tierra de Egipto, en los campos de Soán, dividió el mar, y los hizo pasar, e hizo detener las aguas, y los guió con nubes durante el día y toda la noche con luz de fuego. En dió las peñas en el desierto, y les dio a beber agua de los grandes abismos, sacó corrientes de las peñas, e hizo descender aguas como ríos, y volvieron a pecar aún más contra él, para enojar al Altísimo en el desierto. Y probaron a Dios en su corazón, demandando comida para su deseo, y hablaron contra Dios, y dijeron, ¿podrá Dios poner una mesa en el desierto? He aquí que hirió una peña, y manaron aguas, y los arroyos fluyeron, ¿también podrá dar pan? Por tanto, oyó el Eterno y se enfureció, y el fuego fue encendido contra Jacob, y también el furor subió en Israel, porque no creyeron en Dios, y no confiaron en su salvación. Encomendó a los cielos, y las puertas de los cielos abrió, e hizo llover sobre ellos pan para comer, y grano de los cielos les dio. Pan de fuertes comió cada varón. Vianda envidió a ellos hasta hartarse, hizo mover el viento solano en los cielos, y guió con fortaleza el meridión, e hizo llover sobre ellos como polvo, carne, y como arena de los mares avesaladas, y las hizo caer en medio de su campo, alrededor de sus moradas. Comieron y hartaronse, y les cumplió su deseo. No se habían saciado, estaban aún con su comida en la boca, y el furor de Dios subió en ellos, y mató a los más fuertes, y a los escogidos de Israel, hizo arrodillar. Con todo esto, pecaron más, y no creyeron en sus maravillas, concluyeron sus días y sus años en la turbación. Si los mataba, lo buscaban, y tornaban y requerían a Dios, y recordaban que Dios era fuerte, y Dios su redimidor. Lo elogiaban con su boca y con su lengua le mintieron, y en su corazón no estaba con él. No creyeron en su pacto, y él piadoso perdonaba el delito y no dañaba. Se multiplicó para amansar su furor y no recordar toda su ira, y recordó que ellos eran carne, espíritu que va y no vuelve. ¿Cuántos se resbalaron en el desierto y lo enojaron en Yeshimón? Tornaron y probaron a Dios, y al santo de Israel señalaron. No recordaron su poder, el día que los redimió el enemigo, que puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán, y convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, para que no bebiesen. Envió a ellos una mezcla, que los comió, y ranas que los dañaron. Y dio a la larva su fruto, y su producto a la langosta. Destruyó con granizo sus viñas, y la langosta comió sus higos. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados al fuego. Mandó a ellos la ira de su furor, saña, enojo y angustia, enviándoles ángeles a castigarlos. Aderezó la senda de su furor, no vedó la muerte a su alma, y su vida a la mortandad entregó. E hirió a todo primogénito en Egipto, los príncipes de las fortalezas, en las tiendas de Ham. E hizo mover como ovejas su pueblo, y los guió como robaño en el desierto. Y los llevó con confianza, y no se asustaron, y a sus enemigos cubrió el mar. Y los trajo al lugar de su santuario, en este monte que poseyó su diestra. Y desterró delante de ellos a las gentes, y repatrióles a la suerte de heredad. E hizo morar en sus tiendas a las tribus de Israel. Y tentaron e indignaron al Dios Altísimo, y sus testimonios no guardaron. Y tornaron y pecaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Y lo enseñaron con sus altares y con sus esculturas. Lo hicieron celar. Oyó Dios y se ensañó y aborreció mucho a Israel. Y dejó el tabernáculo de Silo, la tienda que moró entre los hombres. Y dio en cautiverio su fortaleza y su hermosura a la mano del angustiador. Entregó su pueblo a la espada, y en su heredad se ensañó. Sus mancebos quemó con fuego, y sus vírgenes no fueron loadas en bodas. Sus sacerdotes bajo la espada cayeron, y sus viudas no lloraron. Y despertóse como quien duerme. El Señor como valiente que grita por haber bebido vino. E hirió a sus enemigos por detrás. Los repudió para siempre. Aborreció la tienda de José, y la tribu de Efraín no escogió. Escogió la tribu de Judá en el monte de Sion que armó. Así edificó en las alturas su santuario, como la tierra que cimentó para siempre. Y escogió a David, su siervo, y lo tomó de los apriscos de ovejas. Detrás de las ovejas paridas lo trajo, para apacentar en Jacob a su pueblo, y en Israel a su heredad. Y los apacentó en toda la perfección de su corazón, y con la sabiduría de sus manos los guió. Sela ¡Gracias!